No, 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 ¿qué, qué pasa? Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y tengo que grabar una intro para este vídeo. Son las 2.07 de la madrugada y en 3 horas me sale un vuelo y quiero dejarlo todo preparado para esta semana para que tengáis contenido muy chulo. ¿Qué pasa? Que os prometo que aún no me he hecho ni la maleta, no la he ni empezado. Así que vamos a ser muy rápidos, el vídeo que viene a continuación os va a dejar... ¿Ahora me va a hablar este? Me cago. El vídeo que vamos a ver a continuación os va a sentir malos y viejos al mismo tiempo porque vamos a ver los mejores mates de instituto, chavales que van de los 14 a los 18 años. Y yo viendo este vídeo he pensado que no tengo futuro, que ya se me ha pasado arroz, que yo con 14 años no llegaba ni a tocar la red, pero es lo que hay. Y lo que sí que haremos es disfrutarlo muchísimo. Pero antes de ir con el vídeo, muchos sabréis que aparte del baloncesto me gusta mucho vestir bien. Yo no os voy a mentir, ir de tiendas no es mi gran pasión, entonces compro mucho por internet. Entonces hoy os vengo a presentar Letyshops, que es una aplicación que nos va a ayudar a comprar por internet y a ahorrar dinero cuando lo hacemos. Lo que hace esta aplicación es un servicio de cashback, lo que significa que te puede devolver un porcentaje de lo que hayas gastado en alguna de tus compras en internet. Tenéis que pensar que cuenta con más de 2.000 webs afiliadas, lo que es una locura. Y no hablamos de cualquier web, hablamos de Nike, Puma, Asos, El Corte Inglés, AliExpress, no son marcas cualquiera. Ya han puesto una herramienta ahora que se llama el cashback aumentado de hasta el 25%, eso sí, por tiempo limitado. No solo eso, también tienen una extensión en el navegador que cuando haces la compra online te busca si existe ese servicio de cashback. O sea que te puedes ahorrar un dinerito cuando vayas a hacer una compra online. Como siempre, tendréis aquí debajo en la descripción todos los links necesarios para acceder a esta aplicación, descargarla y empezar a ahorrar ya. Nada más, espero que os sirva muchísimo, no me enrayo más, vamos allá, ahora sí, con el vídeo. Vale, tablero. ¡BRO! ¡No, no empecemos así! ¡No empecemos así! Le ha puesto lo que vendría a ser los testículos en la cabeza. Bueno, la gente... ¡BRO! ¡Suerte que ha puesto el brazo! ¡Suerte que ha puesto el brazo! Porque ya le había... ¡Lámelo! Ah, no, vale, esto... Hay algunos, o sea, son 2019, 2020 algo, ¿no? Porque la melo esto es 2019. A esto, bueno, esto es calentamiento. Valoramos mucho que sea en partido. Falla. ¿Cómo arreglar un fallo? Así, es lo mejor. No le pongas el pie en la cara que es de falta de respeto. Es el mismo tío, está un poco loco, ¿no? Este tío. Vale, otro ataque. ¡Uh! 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 Ha pasado por en medio de los dos... A mí me hacen eso, técnica y se la da igual, ¿eh? O sea, le da igual la técnica, ¿eh? Se vuelve loco, ¿eh? Ha pasado por en medio de los dos censores. Ha visto que le veía al otro y ha dicho... ¡No, no, no! Me da igual. A dos manos en la cara. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Está crecidísimo! ¡Hombre, Colanthony! Esto es 2019. Vale, vale. Asumimos. Da igual. Matajos. ¡Bro! Un base. 1,90. Haciéndose... ¡No! ¡Se lo ha saltado! ¡Se lo ha saltado entero! ¡Se lo ha saltado! Esto es un mate, pero me da igual. Se lo ha saltado por encima. Bro, ese mate lo hace a dos pies. ¡Molinillo! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¿Mismo equipo? Nada, pero no puedes poner estos dos en el mismo equipo. ¡No! 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 ¡Lo ha mandado a callar! ¡Lo ha mandado a callar! ¡Lo ha mandado... ¡Qué matazo, tío! Es molinillo en la cara. ¡3,60! Eso es tremendo, ¿eh? Este es del equipo de Gamero. Hostia, ese me ha parecido una locura. ¡Jelen Green! ¿Dónde vas? ¿Dónde? Pero es altísimo. Al que se lo hace. Es altísimo. Buah, 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 buah. Es que allí es mejor saltar. Mi experiencia me dice que allí es mejor no saltar. ¿Para qué? Un bicho así no le vas a hacer un tapón. No vas a hacer que falle. ¡Mira eso! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído, pero plano, así, pum, contra el suelo! ¡Ostras! ¡Mamma mía, tío! ¡Bro! ¡Qué mate! Me encanta. Es que el de antes ha hecho ese mate. ¡Hostia! A ver, es así con el aro. Pero, pero con póster. Ellos no son mates. ¡Dios! ¡Qué bestia! Otra vez, Chelen Green. Hay mates muy guapos, eh. Repito. Es instituto. Repito. Es instituto. Blanc. Son pequeños. No, no. Aún tienen que crecer. Eso no ha sido mate. De mi opinión. De mi opinión es la de todo el mundo. ¡Dios! Yo he estado lejísimo. He estado lejísimo. Venga, el tío del otro equipo. Al carré. Al carré. Roba. Ven aquí. ¡Pum! Una izquierda. Toma. ¡Hostia! ¡No! 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 No le ayudes a levantarte, bro. No le ayudes a levantarte. Te ha hecho un póster increíble. No le ayudes. Quedas peor. Da igual. Tú vete. No ha pasado nada. ¿Sabes cómo cuando te caes y haces como que no te ha visto nadie? Yo creo que cuando te hacen un póster tienes que hacer lo mismo. ¿Te hacen un póster? Bueno, da igual. Me voy para otro lado y no miro. No miro lo que pueda pasar. Porque si no es peor. No le ayudes a levantarse, tío. Soy el primero, eh. Que me gustan estas cosas, pero joder. ¡No! 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 Encima la falta es tremenda. Se pone ahí debajo suyo. Y se lo merienda. No, Mikey no. No empecemos con Mikey. Que tiene 15 años. No. No empecemos con Mikey. Dejad a Mikey en paz. Dejad a Mikey en paz. Dejad a Mikey en paz. Estaba convencido que era tapón, eh. El pío te estaba ahí. ¡Bum! En tu gala. ¡Mama mía, chaval! ¡Mama mía! Vaya mates, tío. Es una animalada este vídeo, eh. Es uno tras otro, eh. No hay ninguno malo, eh. Buena. Buena, 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 buena. Mikey. Mikey. Me fallo. El timing de salto de Mikey es tremendo. Toma. Ah, lo bueno de Mikey es eso. Que tiene 15 años. Que ahora ya está haciendo unos mates. Ahora tiene 17. Está haciendo unos mates ya. Que madre mía. Para el concurso de la NBA, ¿sabes? Pues te bajo. ¡Bum! ¡Qué animal! ¡Qué animal! Fallo. ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! La ha empujado al otro en plan... No, se está riendo. No, 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 no. Se está riendo. No. No, no, no. No, por favor. 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 Dios, qué calidad. ¡Qué clase! ¿Cómo le supera? Y el mate es de Weissbrook total. Está guapo de eso. Bro, ¿qué mate se ha hecho el otro? Es... Hace así. Le supera. Me ha encantado que se estuviera riendo antes de hacerlo. Toma. A ver si esta mate está bien, ¿verdad? Tampoco va a dar otro punto. Los gestos post-mate. Me hacen gracia como espectador. No se deberían hacer. No. Para nada. Pero me hace gracia. Ahora. Y la falta. ¿Cuántos mates lleva este tío? ¿Quieres parar, bro? Llevar siete mates en un partido. Por favor. No. ¿Quieres parar, tío? Es un poco palomero, ¿eh? Ah, compañero. Ese es el de el compilio de equipo. Otro mate. Este equipo solo juega mates. Si no es mate, no cuenta. Van tan sobrados que si no es mate, no. Mismo equipo. Pero el equipo azul no quiere defender. No les apetece. O sea, el tío pasa por el lado. No defiende nadie. Se iba andando el tío. ¿Es un concurso de mates o es un partido? Porque el equipo rojo lleva... No exagero. Diez mates. Once. Bueno, por fin defiende algo. Da igual, que no sirve para nada, ¿eh? Pero bueno. Por lo menos inténtalo, ¿sabes? Si estás aquí. Pivot. ¡Yo! Por detrás. Pero que alguien bloquee el rebote, tío. Así que es un desastre. El equipo azul en defensa. ¡Anda, asco, tío! El número 3 lleva... No, no. O sea, 5, 6 mates. 7. Increíble. O sea... Vale, por fin cambiamos de base, tío. Línea de fondo. Me encanta. Me encanta. ¡Toma! Shady for it, ¿no? ¡No! 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 No, 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 no. ¡Una! No, 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 no. El mejor hasta ahora El mejor hasta ahora Dios mío, chaval No No, pero ¿qué? ¿qué pasa? No te... Por diva, por detrás de la espalda No, 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 el vídeo está en su mejor momento El vídeo está en su mejor momento Bro, 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 bro Lo que ha hecho el otro Lo que ha hecho el otro Por detrás, tablero Y se ha tirado a él mismo Nada, el calentamiento me molan Pero no están tan así Pero esos dos seguidos Y a él le cuesta el NBA ya Están los fans A los Fénix Sands Bro, pero escúchame No te creo lo que acabo de ver, eh O sea, no los había visto nunca Esos dos mates Vale, vale, vale No, no, sí, sí, no, no Este tío es un baby Le llamaban baby boys, bro Que si hicimos una reacción a él Me estoy dando cuenta Que es un poco antiguo, eh Me han clickbaitado un poco en el título, eh Pero bueno, da igual O sea, nada Están divertidos igual Madre mía, vaya macho Qué sobrado Nada, estoy en shock aún Estoy en shock aún Estoy en shock aún De lo de antes Estoy en shock aún La hundió, eh La hundió, pero para bien, eh La hundió para bien, eh ¡Qué fuerza, chaval! ¡Ha reventado el aro! ¡Ha reventado el aro! ¡Ha reventado el aro! ¡La gente está en el suelo! ¡Mamá! ¡Vaya mate! No, sí, sí que lo hemos visto Sí, hermano Lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos visto Lo hemos visto, lo hemos visto ¡Ha reventado el aro! ¡Y encima lo coge en el aire en plan! ¡Venga, bro! ¡Venga, bro! ¡Venga, bro! ¡Venga, bro! ¡Bro! ¡Bro! ¡Bro, por... Este vídeo es brutal! Este... ¿Cómo no había visto esto antes, bro? No, no, no Pero... ¿El de cámara lenta que se lo salta? Nada, bro Este vídeo es una bomba Este vídeo es una pedazo de bomba Este vídeo es una pedazo de bomba No quiero que se acabe nunca No quiero... ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura, tío! Presión ¡No! Oh, no Pensaba... Pensaba que vendía mate después No sé por qué aquí... El vídeo es mejores mates de 2020 De repente hacen un triple Un crossover Oh, my God Este se va Este se ha dicho que se va Que él no quiere ver más Que ha ido al suelo y que se van Nada, se va con la mochila y todo Nada, es esto de coger la mochila y todo Ah, misma jugada O sea, mismo jugado Mismo partido Nada, nada, este vídeo... Oh, Jalen ¡No! Esto es ir tan sobrado O sea, hacer esto es ir tan sobrado ¿Cómo ha saltado? ¿Cómo ha saltado? Ha saltado lejísimos Ha saltado lejísimos, bro ¿Qué haces yo con la capucha así? ¿Qué haces yo con la capucha así? Nada, las reacciones son tremendas Las reacciones son tremendas ¿Otra vez el mismo? ¿Otra vez el mismo? Ah, es el mismo mate Es que es muy... Es encima de dos Es encima de dos Es encima de dos No, no, pero el... ¿Han habido dos mates seguidos? Que aún no me los creo Este vídeo es tremendo Tremendo, eh Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Un 10 Nada más chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Recordad que tenéis aquí debajo Los links Para ir a la aplicación De Letyshops Y descargarla Podéis ahorrar mucho dinero En vuestras compras online Y nada más Deja tu like Suscríbete si no lo estás Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos En la próxima Chao I'm down for the long run now Red Corvette and my drop top down Calling up my digits in my Motorola And I'm speeding like I robbed someone Falling and I'm a whip Yeah Out in Fairfax Going hard in the pit Yeah Yeah I still